Y que va a irse a ingirirme, no va a teta, ya no ya no no Ay mami maita wey, y que va a irse a ingirirme, no eh eh ¡Dame la chum! ¡Que ver giray! 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 ¡Qué ver giray! PASTRENOS PASTRENOS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!